Encantado de estar con los compañeros de siempre y bueno, os voy a contar, como ya ha dicho Chus, una aproximación a las emergencias. Hablo del abordaje en emergencias y los diferentes tipos de escenarios para resaltar la idea de que la emergencia no se improvisa. Vamos a pensar qué tipo de escenario nos vamos a encontrar y cómo vamos a hacer frente en la preparación cuando estos eventos sucedan. Tenemos que tener en cuenta, por diferentes aspectos, la respuesta externa, que será esa que habéis visto en la tele con las máquinas potabilizadoras empacándose en los Hércules y tendremos que ver también la respuesta interna de la población con la que vamos a trabajar. Normalmente el mayor número de emergencias suceden en países donde se prevén que van a llegar estas emergencias, ya sea por conflicto o sea por un desastre natural. Sabemos que hay una cronicidad y eso se puede prever. A través de un buen análisis de contexto y del estudio de la viabilidad técnica de nuestras soluciones, sabiendo o midiendo la resiliencia de las personas. Porque si hablamos, luego hablaremos de Filipinas, un contexto como el de Filipinas que sufre más de 300 eventos naturales al año, tiene una resiliencia y una capacidad de anticipación muy fuerte que tendremos que tener en cuenta a la hora de pensar cómo vamos a complementarla con la respuesta externa y también la respuesta interna. Qué capacidades tenemos en la población, qué tipo de organización hay en la población que puede tener un input en la mejor eficiencia de nuestra respuesta. Que es un poco lo que veremos ahora aprovechando las fuentes tradicionales de agua. Y luego pues también tener en cuenta los conceptos de eficacia y eficiencia. En una emergencia priorizaremos la eficacia, pero siempre puede ser eficiente. Y a nivel de, ahí están los euros como siempre, pero en una emergencia pues normalmente la capacidad que vamos a tener de financiera va a ser mucho mayor que cuando hablamos de preparación y son cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de formular nuestros proyectos. Bueno, pues estamos en Filipinas, aquí podéis ver perfectamente un mapa mental que trabajaron nuestros alumnos de Alcalá. Hacemos un curso de posgrado de agua en Alcalá y uno de los trabajos finales fue el análisis de estos tipos de fuentes que tenemos. Uno de los principales problemas a la hora de abastecer de agua es en los entornos rurales dispersos. Porque luego nuestro compañero Jorge Curroja nos contará qué tipos de sistema tenemos para la explotación de agua superficial, el tratamiento, pero cuando tenemos esa población dispersa va a ser muy complicado llegar a todas esas personas. Entonces, a través del análisis de las diferentes opciones, pues vamos a considerar el aprovechamiento de pozos de ribera, cerca de los ríos o cerca del agua superficial, instalar pozos o recuperar pozos para tener diferentes puntos de agua distribuidos y no tener una concentración de gente que le va a impedir otro tipo de actividades de buscarse la vida, básicamente. Consideramos también los pozos tradicionales que son la principal fuente de abastecimiento de agua en los países en vías de desarrollo, cómo vamos a poder recuperar esos puntos de agua tradicionales y la gente pueda volver lo antes posible a sus zonas de origen, lo antes posible a recuperar sus medios de vida y lo antes posible a recuperar también sus pertenencias. Pues esta es la idea que pretende desarrollar este proyecto, aparte de otras ideas que también están en curso, como es los sondeos profundos. Haremos también diferentes escenarios, dependiendo del nivel freático, dependiendo de la consolidación del terreno, pues optaremos por una técnica u otra. En lo que vamos a ver hoy, pues veremos esa rehabilitación de pozos tradicionales. El agua subterránea muchas veces directamente no se entiende o en emergencia tendemos a entender estas grandes máquinas totalizadoras muy caras, muy complejas, que tienen un coste muy elevado y muchas veces nos olvidamos que el agua subterránea está ahí, que es aprovechada durante todo el año y que hay un potencial enorme para usarla incluso en emergencia. Miren aquí la concentración que se produce en los puntos de abastecimiento, este tipo de concentraciones hay que evitarlas porque se produce un caos, las personas más vulnerables no van a tener acceso a sus puntos de agua, se producen mafias en torno al comercio del agua, vendedores de agua privados y desplazamiento de personas hacia los puntos de agua seguro. Estamos hablando, como decía antes, del recurso tradicional, el recurso que existe en casi todas las comunidades, que lo vamos a aprovechar. Después de un desastre, el agua de esos puntos tradicionales va a estar contaminada y simplemente la tenemos que recuperar. Esto es un pozo típico que estamos recuperando, pues un pozo con filtraciones, con exposición a la contaminación y que por tanto puede ser un centro de dispersión de la enfermedad. Y aquí veis también un mapa de zonas inundables, pues tendremos que considerar dónde vamos a instalar nuestros pozos o nuestro plan de contingencia, dónde pueden estar localizados los pozos para optimizar el servicio de las personas que van a estar en el diámetro de estos pozos y la localización de los mismos en zonas seguras que no sean inundables. Este es un pozo tradicional, el pozo tradicional, pues hacerlo sellado con garantías de que no va a tener contaminación en hormigón o en piedra, pues nos va a llevar de media como un mes. En emergencia no podemos considerar eso, pero lo importante que tenemos que asegurar es el sellado con los anillos. El hormigón lo descartamos, por eso hemos trabajado, bueno, estos son los anillos de hormigón, un trípode, este tipo de construcción no es muy viable en una emergencia. Desarrollamos un casing alternativo, un intipado alternativo que permita que se transporte fácilmente, que se instale en menos de un día y que sea flexible. Pues aquí veis el intipado montado en polietileno y aquí lo que ocupa, se transporta en plano, en láminas y luego se monta en terreno, como luego veremos. Este proyecto surgió con una colaboración con la Universidad Pública de Navarra y con los fondos del gobierno de Navarra. Y aquí vemos la prueba de campo en un pozo de ribera, en la isla de Mindanao, en Cotabato, en el municipio de Tamontaca. Voy a ir superadísimo de tiempo, ¿no? Me he acelerado como si me... Pues como decías, esta es la primera idea de los pozos, la idea que teníamos en mente. La idea de hacerlo en Filipinas es porque ya llevamos mucho tiempo trabajando allí, conocemos muy bien lo que decía antes de la resiliencia y los tipos de desplazamiento que se suceden, sobre todo en Mindanao, por conflictos y desastres. Hablamos de 95.000 personas, de desplazadas de media. La zona donde vamos a trabajar es una zona inundable, pero que además está afectada con el conflicto, aunque bueno, la buena noticia es que ahora están en el proceso de paz bastante avanzado. Y este es el río que pasa cerca de la comunidad con la que estamos trabajando. Vamos a recuperar un pozo que hay cerca de una escuela. Las láminas se pueden producir a nivel local y se llevan en cualquier tipo de transporte. Se pliegan, como veis en la foto, y se instalan dentro del pozo. El nivel friático en las zonas de desplazamiento, en Cotabato, por ejemplo, suele estar a unos 14-12 metros de profundidad. Y la excavación o la rehabilitación de estos pozos, la excavación en un par de días y la rehabilitación en un día. En este caso fue una mañana al rehabilitar el pozo de la escuela. A ver si vemos ahí la instalación de los anillos de captación. Es un anillo doble que lleva una grava dentro, el gravel pack, para evitar la entrada de sólidos en el agua. Y después, sobre estos anillos de captación, irán los anillos ciegos que van a permitir el aislamiento de la filtración superficial. Las láminas se montan, se pliegan, tienen unos anillos que son los que permiten conectar unos con otros. Esta prueba se hizo hace dos semanas en Filipinas. Es el montaje de un anillo de captación. Muchas gracias. Gracias.